Lo poco que nos dejó en el Barcelona me encantó y es talento que se nos escapa de la Liga y se va otra vez a la Premier. ¿A ti qué te parece esto de Margui o al Chelsea? Muchas lecturas. Lo primero que en el fútbol todo el mundo quiere acertar en momentos donde no hay que hacer mucho desembolso. Porque si este chico empieza a jugar en el Barça y dentro de un año y medio está titular y lo está haciendo muy bien, te vale 20 veces más. Entonces todo el mundo está intentando encontrar a este jugador joven que con un precio más o menos moderado te pueda dar buenos resultados en el futuro. Por otro lado también se demuestra que jugando dos ratitos bien en primera, ahora mismo es un buen momento para ser futbolista. Que te hacen unos buenos contratos, vulgarmente como se decía, todavía sin haber demostrado, sin haber empatado con nadie. Que se me entienda esta expresión muy respetuosa. Quiero decir que antes como que había que demostrar mucho más para poder optar a... No doy por Margui en particular, lo digo por cómo estamos ahora mismo en el mercado del fútbol. Que cualquier chico joven que emerge y hay una oportunidad de mercado, todo el mundo se pelea por él y tiene unos contratos sin haber jugado todavía en primera, como se dice, increíbles. El dinero que se mueve ahora mismo en la primera división. Y por otro lado está la lectura que tú dices, el talento que está saliendo fuera, pues porque no puedes competir con los salarios que le pagan a un chico que ha jugado dos ratos en primera. Y que el Barça considera que obviamente no le puede pagar ese contratazo seguramente que le va... Esa es la situación del Barça especialmente, pero vamos, que da igual. O sea, que aunque el Barça estuviera bollante, seguramente es que no puedes igualar lo que le ofrecen a un chico que todavía tiene que demostrar. Que yo creo que todo tiene sus procesos, que el fútbol ahora mismo, pues ya te digo, que estamos en ese momento donde juegas dos ratos y tienes acceso a este tipo de contratos. Pero lo lógico es que no fuera así, lo lógico es que tuvieras primero que hacer muchos buenos partidos en primera división para optar a un buen contrato.